La prevención contra el abuso sexual en los entornos escolares sigue su marcha, a la espera que sea la salida más acertada para que se detecte a tiempo esta vulneración hacia la integridad en los menores. La Fiscalía llamó a los personeros y a los orientadores escolares donde les dio una serie de temas relacionados precisamente con el abuso sexual y qué hacer en estos casos. Al parecer desde el mes de julio estos casos de abuso sexual se han incrementado en la ciudad, sin embargo las medidas para evitar estas actuaciones al interior de las instituciones educativas se vienen manejando bajo el rigor de la ley. Para el día lunes 5 nuevamente la Fiscalía tiene otra sesión, otra conferencia a la cual ya precisamente hemos convocado a los rectores para que asistan y en esa forma tratar como de salirle al paso a esta situación tan difícil que se viene presentando con el tema del acoso sexual. La menor víctima del presunto abuso sexual ya se encuentra recibiendo orientación profesional para superar la difícil situación que atravesó con el docente del colegio José Prudencio Padilla. Desde la Secretaría de Educación Distrital rechazamos rotundamente este tipo de actos. La verdad que nos preocupa mucho que se sigan incrementando estos actos, así con que le damos todo nuestro aliento y respaldo a estas familias y a estas niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente tienen esas experiencias negativas. Y desde aquí, desde la Secretaría de Educación estamos dispuestos a hacerles el acompañamiento y lo que haya que hacer para que se puedan resolver todos estos casos. Es importante el apoyo de la familia en cuidado, acompañamiento y protección de la víctima para estabilizar sus emociones y superar todo impase que afecte el desarrollo integral en los menores.